¿A los cadetes de la naval les pagan? Sí, a los cadetes de la naval les proporcionan una pensión recreativa estudiantil o PRE cada semana para que puedan cubrir sus gastos menores durante sus franquicias o pernoctes. Este PRE puede aumentar si el cadete es clase, o sea, un rango de cadetes, o si es premio, o sea, el mejor de su generación. Esto es para que los cadetes no se tengan que preocupar tanto por su economía y puedan enfocarse totalmente en su formación como oficiales y profesionistas de la armada. Si quieres que responda a tu pregunta, ponla en los comentarios.